Un nuevo caso de feminicidio se registró en Ciudad del Este, siendo víctima una mujer de 35 años que fue asesinada por su pareja. El cuerpo fue hallado en la mañana del lunes 10 de abril de 2023 en Aguas del Río Mondado. El viernes santo se reportó la desaparición de Mirta Isabel Cabrera de 35 años en la zona de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. La misma debía ir a trabajar ese día pero nunca llegó a su puesto laboral, hecho que llamó la atención a su jefa. A raíz de ello, la misma decidió contactar con su hermana, Doralicia Cubilla Cabrera. Quien luego acudió a la comisaría primera de Ciudad del Este para erradicar la denuncia. Para ese entonces ya se había perdido toda comunicación con la mujer, quien no atendía su teléfono celular. César Ramón Benítez, de 30 años, pareja de la mujer, también acudió a un puesto policial para realizar otra denuncia por el mismo hecho. Posteriormente quedó detenido al entrar en contradicciones en su relato. Luego de ser interrogado por las autoridades, el sujeto, quien se desempeña como guardia de seguridad, terminó confesando que asesinó a su pareja de varias puñaladas y que había arrojado el cuerpo en el río Mondado. A partir de allí, inició un proceso de búsqueda del cadáver que concluyó en la mañana del lunes 10 de abril de 2023, cuando se confirmó su hallazgo en aguas del cauce hídrico hacia la zona de Presidente Franco, confirmando así la versión del victimario. La madre de la víctima reveló que Benítez había alejado a su hija de la familia, prohibiéndole que tenga contacto con ella o con sus hermanos, además de ser una persona celosa y violenta. La fiscal Carolina Rosa Gadea imputó a César Ramón Benítez por el hecho punible de feminicidio. Previamente fue procesado por violencia intrafamiliar debido a hechos de agresión cometidos contra su pareja. Según datos preliminares, la mujer estuvo por última vez con su pareja. Posteriormente se habría dirigido hacia su lugar de trabajo, en un casino de la zona, y al parecer nunca llegó. Su pareja realizó la denuncia ante la Policía Nacional y el hombre quedó detenido en el marco de la investigación. Vine a ponerme a disposición del Ministerio Público y la Policía antisecuestros porque yo quiero saber dónde se encuentra mi esposa y quedé detenido. Había sido si vos estás preocupado por la desaparición de tu mujer o tu pareja. Vos sos el sospechoso y te quedas detenido. Yo la llevé ayer a su trabajo a las 13.30 y la dejé a una cuadra antes de su trabajo. Yo siempre la llevo y la busco, indicó Benítez en contacto con los medios. Agregó que cerca de las 22 y 10 horas fue a buscarla nuevamente y no salía del trabajo, por lo que fue a buscar a su hijo, un pequeño de 8 meses, que dejan en el domicilio de una niñera, mientras su mujer trabaja. La niñera le manifestó que ésta no se puso en contacto con ella y el bebé estaba a una de esas horas en su compañía. Benítez manifestó que pasó tiempo en casa de la niñera esperando a ver si no se presentaba en el lugar. Igualmente, Benítez manifestó que se acercó hasta el casino donde trabajaba la mujer y los responsables del lugar le manifestaron que la misma no acudió en su lugar de trabajo. Las cámaras de seguridad no captaron su ingreso al casino. Esto llamó más aún la atención de su pareja y acudió a realizar la denuncia. No llegó a su lugar de trabajo según los guardias que miraron las cámaras, dijo. Por otro lado, el hombre manifestó que su esposa tiene un hijo de 11 años en común con un presunto traficante, a quien apuntó como responsable de la desaparición de su mujer, ya que, según mencionó, hace poco ella tuvo contacto con él. Hay algo sospechoso detrás. Ella siempre se comunica con su niñera para saber de su hijo y esta vez no lo hizo. La cédula de identidad de Mirta Isabel Cabrera fue encontrada por unos pescadores a orillas del arroyo Amambay, ubicado en el barrio Poquerón de Ciudad del Este, a dos kilómetros aproximadamente de su vivienda. La mujer se encontraba con paradero desconocido desde ese viernes. Por su parte, el guardia de seguridad José de la Cruz Amudio, apostado frente a la vivienda de la mujer, ubicada sobre la avenida Teniente Manuel Cabello del barrio Juan E. Oleari, de la capital de Alto Parana, manifestó a la Policía Nacional que ese viernes, en horas de la mañana, escuchó ruidos raros en el domicilio de la mujer. Dijo que luego visualizó a César Ramón Benítez, pareja de la mujer, en compañía de su colega Fermín Reyes Gómez, lanzando como un bulto en el vehículo de la marca Toyota Modelo Cienta, propiedad de la mujer, para luego retirarse del lugar. Los agentes policiales aseguró que les llamó la atención que el hombre ya detenido fuera a la comisaría en el vehículo de la mujer, el cual aparentemente fue aseado una parte con un trapo húmedo. A simple vista, se notaba que fue limpiado en la parte del capo y en el guardabarros del vehículo. Eso nos llamó la atención, expresó. Otro de los hechos llamativos para los agentes es que los compañeros de trabajo de la hora fallecida contactaron vía redes sociales con la hermana de la fallecida y no se comunicaron directamente con su pareja que, según antecedentes, es una persona muy posesiva y celosa. ¿Qué les pareció este caso? Si hay algo que no se mencionó en los medios o conocen a las personas implicadas en este caso, me pueden mencionar en la caja de los comentarios. Y gracias por ver el video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y activar la campana para ver las notificaciones de algún video que voy subiendo. No tengo más nada que decir. Soy Sadaki Dark y nos vemos en el próximo video.